Como si Llevar aquí una eternidad Como si fuera Quedarse pa' siempre a cenar Como si fuera El principio de un largo final No sé Acaba de llegar Pero ya pilla el compás No sé Como si Llevar aquí una eternidad En mi trinchera Para la batalla final Capitaneando Mi bando contra la maldad No sé Acaba de llegar Pero ya sabe Luchar No sé Como el recuerdo Que nunca se va Como la noche Que nunca se acaba Como la mano Que no hace soltar Viene para acompañarme En este caminar Si se trata De ti Te hago hueco Aunque esté lleno No hace falta Decir Que en tu guerra Mato y muero Sabes bien Que esta casa Es tu hogar Y yo ya sé Que vienes Para quedarte Como si llevara aquí Una eternidad Ya se sabe Donde escondo El pan integral Ya se conocen Mis armas Y mi soledad No sé Ya entiende Lo que no digo Lo que he de callar No sé Como si llevara aquí Una eternidad No nos pedimos Permiso Para preguntar No hay reglas No hay contrato Es todo ilegal No sé Solo se pone a mi lado Así tan normal No sé Como el recuerdo Que nunca se va Como la noche Que nunca se acaba Como la mano Que no has de soltar Viene para acompañarme En este caminar Si se trata Si se trata De ti Te hago hueco Aunque esté lleno No hace falta Decir Que en tu guerra Mato y muero Sabes bien Que esta casa Es tu hogar Y yo ya sé Que vienes Para quedarte Si se trata Si se trata De ti Te hago hueco Aunque esté lleno No hace falta Decir Que en tu guerra Mato y muero Sabes bien Que esta casa Es tu hogar Y yo ya sé Que vienes Parar Que vienes Parar Que vienes Para quedarte Mato y muero Para quedarte Para quedarse Esta noche Con nosotros El canca Interpretando un tema Tan bonito Como este Acompañado de su guitarra Que por cierto Ha sido El último tema Que compresiste Mato y muero